...hablar a todos los candidatos del partido de la liberación dominical y decirle a Hipólito Mejiriano que esta nación no derramará con una sola lágrima de la educación de la posibilidad de que pueda coronarse y esto se explica además... ...el honorable senador de la provincia de Santiago de los Caballeros, el licenciado Julio César Valentín Señoras y señores, ¿cuánto nos sentimos orgullosos de que en esa pasada importante ejercicio Presidente del Comité Municipal del Rubi, compañeros miembros del Comité Central, compañeros dirigentes de las Fuerzas Aviadas ...compañeros y compañeras... ...a toda la militancia del partido de la liberación dominicana en el rubio por esta gran demostración de fuerza que en esta inauguración de este local triunfal ...de la candidatura de Danilo Melina, presentamos hoy como una evidencia incontestable de lo que va a pasar el próximo 20 de mayo, que es el triunfo de Danilo y del país... ...toni Basilio, que en el hospital José María Cabral Ibaez, en este momento hay una joven embarazada... ...dejar inaugurando local, nuestro senador Julio César Valentín va a subir nuevamente a Tarima para dejar juramentados varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano quienes pasaran a formar fila de nuestro partido de manera pues que vamos a estar pendientes porque esto es un hecho importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!